Mami Ay mujer, tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo, todo va muriendo No puedo soñar Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor le nace en hadas y vuela sobre el mar Un homenaje en vida al papá, Antonio Santos Hoy se ven Emigrantes Johnny Evidence, mami Ay mujer, mi sombra va detrás de ti Te calizas y desnuda y entre tu pecho comienzo a vivir Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor le nace en hadas y vuela sobre el mar Ay mujer, mi sombra va detrás de ti Te calizas y desnuda y entre tu pecho comienzo a vivir Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor le nace en hadas y vuela sobre el mar Te翼as y desnuda y el ensue te lapsa y vuela sobre el mar Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor le nace en hadas y vuela sobre el mar